Música Cien años perrechió y nunca volverá Con el tiempo se perdió todo el recuerdo de ella El califa perrechió y no volverá Los homelias ya no están Los homelias son historia Los homelias son fantasmas Son espectros y memoria Solo se desvaneció en la noche sin estrellas y en el tiempo se atacó el fulgar de los homelias Hace años se murió la dinastia homelias Hace años se murió y nunca volverá Con el tiempo se perdió todo el recuerdo de ella El califa perrechió y no volverá Hace años se murió la dinastia homelias Nadie puede recordar su poder de los homelias Sobre la dinastia homelias Sobre la dinastia homelias Que grandes homens que os caulifos emeias Que nos lanzaron, senza la Tua presencia Las lágrimas mecen los meus óculos Amici miei, per un fin están disgraziados O sea meia, por un perrán, por un perrán estar aquí Por un perrán, por un perrán, por un perrán Si el omeia no lo ve está, y losa, y losa La dinastia aseguró, tal vez y tal vez no A vacío, perdón, sin perdón, sin perdón